Primero los nuestros y luego si sobra algo, los de fuera, es de sentido común. Pero a ver, Armando, Armando, lo siento mucho, tú y yo somos amigos, somos conocidos, pero yo si tengo mil euros y no tengo más, y estás necesitado tú, y estás necesitado, por ejemplo, pues mi hija, pues primero será mi hija antes que tú, pero es que es un hecho evidente, esto es de sentido común. Eso no es ser racista, no es ser racista, pero es que esto es lógico. O sea, si en estos momentos no tenemos para los nuestros, ¿cómo vamos a dar a los de afuera? Yo creo que esto es un hecho evidente. Cuando hablas, en el caso de que hiciera falta completar unos cupos de mano de obra y demás, darle prioridad a la inmigración similar a nuestra idiosincrasia cultural, lingüística y demás, he querido entender. Evidentemente, evidentemente, o sea que eso está clarísimo allí. A ver, lo decías tú, el Islam, el Islam, evidentemente, tampoco los vamos a poner todos en el mismo saco, o sea, no todos, no todos son islamistas radicales, no todos son terroristas, ¿me entiendes, no? Pero bueno, es una cultura que es muy difícil, es muy difícil de convivir con ellos. Se ha demostrado, si por ejemplo tú te das cuenta, al menos yo en Big, en Big imagínate una ciudad de 42.000 habitantes, tenemos un 27% de inmigración. ¿27%? Un 27% de inmigración, pero hay municipios que tienen el 45% y el 50% de inmigración. ¿Y de qué viven, Josep? Bueno, te voy a decir una cosa, pues, hombre, aquí hay gato encerrado, hay gato encerrado. Es evidente que muchos no trabajan. Y oye, pero todos van, no con un móvil, con dos, fuman mal, bro, van con buenos coches. Tienen, pues, porque crían como conejos. ¿Con teléfonos de última tecnología? Sí, sí, de última tecnología, crían como conejos. Oye, ¿de dónde sacan el dinero? Bueno, oye, pues yo creo que es muy fácil poder llegar a la conclusión de dónde sacan el dinero. Yo creo que hay mucho traficante por el medio, porque si no se entiende. Y luego, evidentemente, el buenismo que ha practicado la casta política podrida, que se lo han dado todos, se lo han dado todos. Claro, a mí la verdad es que, es claro, sí que me entristece. Y eso, que quede claro, no es que esté en contra de toda la inmigración. O sea, yo me gustaría una inmigración controlada, la justa, la necesaria, pero no estas cifras del 27%, ¿me entiendes? Entonces, claro, francamente, a veces me entristece, a mí me entristece, lo tengo que decir de esta manera, abiertamente, pasearme por según qué barrios de Vic y no ver ninguna persona autóctona, no ver ningún vicense de toda la vida. Y luego, evidentemente, cuando vas por la calle y ves que la mayoría de la inmigración musulmana, pues van tapados con los velos, y ya no hablemos cuando ves una mujer que va con el burka o el nikaf, ¿no? Claro, esto nosotros no lo podemos consentir, no lo podemos consentir, porque ya, si viene una inmigración desde afuera, pues lo que tiene que hacer es intentar adaptarse a nuestras costumbres. Oye, y no se integran, ¿no, Josep? No, 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 no se quieren integrar. Eso yo lo he dicho desde el año 2003, no tienen voluntad de integración. Endogámicos tienen su vida aparte y demás. Tienen su vida aparte. O sea, yo lo he dicho siempre, evidentemente, evidentemente, que un inmigrante, pues también tiene el derecho de decir, bueno, pues voy a montar un negocio, tal y cual. Pero es que, bueno, en Vic, en Vic o en cualquier sitio, poco de ganar dan al comercio. Se han montado sus peluquerías, sus barberías, sus kevacs, sus carnicerías. ¿Son negocios muchos de ellos tapaderas, Josep? Bueno, yo diría que algunos sí, bueno, también podríamos hablar de la mafia chinesa, ¿eh? Los chinos no se entienden. No se entienden. Es que yo alucino. La murga malagueña que ustedes van a escuchar precisamente ha interpretado un tema dedicado a los chinos, de los que no se habla. No, es que no los ves, no hacen ruido. Pero, coño, se van metiendo. Esto es como una plaga, como una plaga. No tengo nada contra los chinos. Pero es que me estoy dando cuenta, por ejemplo, en varias ciudades. Yo hablo de Vic porque es la que me conozco más, ¿no? En el centro, en la capital, en el centro de la ciudad. Oye, hablando de chino, que a lo mejor lo que ves es una leyenda. ¿Tú has visto alguna vez? No, no, que han enterrado a ninguno. No, 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 nada, nada. Oye, es que es una leyenda. Pero, coño, es que... Yo por si las moscas no voy a comer en ningún restaurante chino. Yo no he conocido a nadie que haya visto un chino fallecido. No, 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 no. Y mira qué hay, porque en Barcelona... Pero es que me preocupé de llamar al ministerio de turno. Oiga, ¿ustedes han tramitado algún documento para expropiar, o sea, para expropiar, para trasladar cadáveres, cuerpos sin vida de chinos a sus países de origen? Ni uno solo. Bueno, pues no se mueren. No se mueren los chinos. Serán de otro planeta, pero es verdad. Oye, ¿has visto que antes de decirme otro he dicho yo? Es una leyenda. Pero es que es tan real como la vida misma. Es que no muere ningún chino en España. Lo que decíamos, locales comerciales, en el centro de Vic, que dices, la gente autóctona los ha tenido que dejar, porque, por desgracia, el tiempo de crisis que existe, pues lo han tenido que dejar. Oye, pero es que los chinos cogen los locales más céntricos, más grandes, y tú dices, bueno, pero ¿cómo lo venden? Si lo venden todo a un euro. ¿Cómo funciona? ¿Qué hay detrás de todo eso? A nadie le interesa ver qué hay detrás del tinglado comercial de los chinos. Exactamente, exactamente, ¿me entiendes, no?